Primero, papi, se llama la Paz Fútbol Club. La Paz Fútbol Club se prepara, le hago la impugnación a la Paz Fútbol Club, se hacen todos los parámetros, se... ¿Por qué Víctor Hugo Pérez le hace la impugnación a la Paz Fútbol Club? No, porque me lo pide, me lo pide don Felipe Quispe, y yo lo ayudo a su abogado. Al querer impugnar la Paz Fútbol Club, es convencido por personeros de la Liga y por personeros de la Federación que lo va a perder. Es más, el presidente de la Liga le habla a don Felipe Quispe y le dice que lo va a perder. Y la Paz Fútbol Club, porque su presidente... ¿Requiere la impugnación? No lo hace, no lo hace porque me dicen, lo vamos a perder. No lo va a perder don Felipe Quispe. No, que lo vamos a perder, no lo va a perder, lo vamos a perder. Usted le dice que no lo iba a perder. Perfecto. Esos mismos parámetros de la impugnación, el doctor Salamanca le pide a la Paz Fútbol Club, si por favor se lo podía mandar, el presidente de la Paz Fútbol Club me llama a mí y yo le digo, no tengo ningún problema, Real Potosí es una institución grande, yo lo conozco al doctor Salamanca, décenlo. Esos elementos de la impugnación, Real Potosí los verifica, pero aparta a Eric Aparicio y solamente impugna por Verodia. Porque la Paz Fútbol Club iba a impugnar por Aparicio y por Verodia. La misma impugnación parece que la pasan a Aurora y Aurora la presenta tal cual, la presentó Real Potosí solamente por Verodia porque era el séptimo jugador extranjero inscrito. Cuando Wisterman se defiende, ya pues abre el abanico y genera la prueba, porque a ver, ante las notificaciones él tiene que mostrar la habilitación de sus jugadores extranjeros, de sus siete jugadores extranjeros, y entre uno de los parámetros dice que Aparicio sustituye a Facundo Alfonso. Revisar la documentación de Aparicio, aparece Aparicio con su carnet de habilitación del 5 de febrero del 2013 y él llega a Cochabamba el 13. Y el cierre libre paso es el 7. Y el cierre libre paso es el 7. Y dentro de los parámetros de la habilitación, por norma FIFA Internacional, que ahora la Liga también lo tiene, aparte de la firma y de la documentación de habilitación, tiene que haber el certificado médico, el certificado médico, papi. Y el certificado médico se lo incluye, se lo incluye en un ambiente de decir de que el jugador Fernando Númer Zambrana, o el jugador Eduardo Villegas, está apto y habilitado para la práctica del fútbol como profesión por las muertes súbitas que han habido en los estadios a nivel internacional. Los obliga a hacer... Los obliga, ante el certificado médico, y aquí está el profe Villegas, simplemente le miraba así, no, ahora es condición sine qua non de que el médico lo verifique, que le mire la dentadura, le mire, porque el profesional también es parte de la normativa, oye, a nivel internacional, el médico, estoy hablando del médico, pero ¿quién tiene la culpa? No es la institución como Wittermann, esa institución grande y gloriosa, es que esa institución se ve favorecida por elementos dirigenciales que hay después en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, porque se ha falsificado un carnet de actuación, se ha falsificado un certificado médico, entonces los elementos importantes... En el caso del carnet de actuación, por favor, a ver... A todo futbolista, el dirigente le lleva el carnet de habilitación, el futbolista firma, trámite concluido, le anexan sus fichas médicas, su registro nacional de jugadores, su contrato individual particular entre el club y él, y con todo ese legajo entra primero a la Secretaría de la Liga, la Secretaría de la Liga revisa la documentación, y no pasa si Roger Bello no la mira, es imposible, un alfiler no pasa, el gerente Juan Montaño, que es el gerente técnico, revisa, pasa donde el secretario general, el secretario general revisa, y de ahí recién pasa a la Comisión Técnica, esa es la cadena de habilitación, y la Comisión Técnica vuelve a revisar, y de ahí vuelve el carnet ya firmado por el jugador y por todo mundo, plastificado, se lo da al club y de ahí recién se lo entregan al cuerpo técnico, para que el cuerpo técnico tenga la posibilidad de hacer jugar a ese jugador, imposible, el fallo del Tribunal de Justicia Deportiva de la Liga, ¿sabe qué dice papi? Que al revés, que primero firmó los personeros de la liga, y se lo dieron en blanco al jugador, ni así pudieron arreglarlo, porque si se lo dieron en blanco, el jugador firmó el 13, cuando se había cerrado el libro de paz el 7, pues no podía haberlo firmado el 5 de febrero, porque no estaba en Cochabamba, esos elementos fueron los que dieron para que el Tribunal, pues era por demás de Maduro, que es evidente, o sea, si el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la Federación, le ha dado a favor a un club opositor, le ha dado a un club que no está dentro del esquema, que un club como Oriente Petrolero, que tiene el séptimo extranjero jugando en la A, que es Lucas Díaz, ¿por qué? Porque no lo puede meter, ventaja deportiva, ¿por qué lo tenemos en la A con contrato, pagándole sueldo? Porque no podemos tener el 7, y mire, a la conclusión es que ya tiene 8 jugadores extranjeros habilitados Wisterman, porque a ver, si Erick Aparicio no sustituye a Facundo Alfonso, queda nomás Facundo Alfonso habilitado, queda nomás Erick Aparicio habilitado, y Verodia vendría a ser el octavo, se impugna por Verodia, y se impugna por Aparicio. La primera instancia ustedes la pierden. Verodia, pero lo perdemos porque ¿quiénes manejan la primera instancia? La primera instancia lo manejan los abogados de Mauricio Méndez. ¡Sé!